Música Esperemos que muy bien, al igual que nosotros comenzando una nueva semana con toda la energía positiva Acierto aquí en Coffee Break con las pantallas de Canal 21 de televisión Yo les quiero pedir disculpas si la voz me sale un poquito aguda Porque estoy con problemas de las amígdalas, me refieren de semana Pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Tuvimos una semana con hartos hechos noticiosos Principalmente lo que fue la inauguración de nuestro teatro municipal Pero también la reunión que sostuvo nuestro amigo y panelista de los días lunes El ex Fuentes con personeros de gobierno Para ver cómo estamos con el tema de la Comisión Newble Región Precisamente él está acá junto a nosotros hoy Y nos va a comentar acerca de cómo le fue en esta reunión Bienvenido Erex, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Estimados amigos y amigas, la verdad que nosotros estamos tremendamente felices Porque en la creación de la región de Newble nos está yendo bastante bien Así hay noticias positivas parece Para hacer un poquito de historia, la semana previa a la semana que acaba de pasar Enviamos una carta a la moneda y dio tantos resultados Que la semana siguiente nos invitan para poder estar presente allí Conversando por primera vez en la historia Con tres personalidades relevantes en el tema de Newble Región Nuestro intendente de la región nunca antes habíamos estado Acompañado del intendente de la región del Bío Bío Más el señor ministro del interior, don Mario Fernández Don Ricardo Cifuentes, subdere Y acompañado por nuestro diputado de la zona, don Jorge Zabat Que nos abrió las puertas, que nos permitió generar este espacio de entrevista Con el ministro del interior Francisco Muñoz, el abogado de la Comisión Estuvo junto a nosotros acá la semana pasada Y nos comentó un poco, nos adelantó lo que fue la reacción de esta carta Y qué es lo que se pretendía lograr principalmente Exactamente Bueno, las cartas fueron bien claras, precisas La Presidenta de la República, la hemos pedido Presidenta, usted tiene un compromiso pactado con nosotros La palabra se cumple Le solicitamos por favor tener a bien Que usted nos pueda recibir en entrevista O que nos reciba el ministro del interior Dio resultado de inmediato El ministro del interior nos recibió Segundo, le pedimos que ella Cuando venga el 20 de agosto acá a Chillán Porque va a venir, en eso también lo acordamos Ese día en la reunión Y que nos reciba o en el aeropuerto O nos reciba en la gobernación con nuestra gobernadora Con la intendente, con los parlamentarios ¿Y eso lo coordinaron? Claro, lo estamos coordinando Ah, lo están coordinando Sí, pero me enviaron una carta no muy buena Pero no nos vamos a bajar los brazos La carta decía que por agenda La Presidenta de la República no podía recibirnos en Santiago Y que toda nuestra información fue enviada A un asesor jurídico de la SUDERE Para que coordináramos con él las futuras acciones Así que yo me las voy a coordinar con él Porque está el nombre ahí del señor Yo le respondí al correo Muchas gracias por tener la gentileza De respondernos tan brevemente Porque prácticamente en menos de 15 días Ya teníamos nosotros la respuesta Y hoy día estamos como en el fútbol Estamos como en el fútbol jugando en la cancha Y queremos hacer varias jugadas buenas Ojalá pudiéramos hacer buenos goles también Pensando en el bien de nuestra ciudadanía De los 500.000 habitantes Si generamos la creación de la región de Ñuble Este año, como parece hoy día Esta semana en los medios de comunicación escrita Nosotros la estamos jugando No es que ellos estén afirmándonos que así va a ser Yo me la estoy jugando a nombre del Comité Ñuble Región Porque soy el vocero, por supuesto De esta entidad que lleva 19 años de trabajo y lucha Dicho sea de paso, estimado Marco Esta semana cumple 19 años El 6 de agosto cumplimos 19 años ¿Con esta comisión? Claro, yo entiendo que según los historiadores Del Comité Ñuble Región Ellos comenzaron un año antes Pero formalizaron el Comité Pro Región Ñuble El día 6 de agosto del año 1997 Cuéntame, ¿cómo fue esta reunión? ¿Qué temas se aborraron? Varios temas Varios temas Uno, el tema político Entrante local de acá de Chillán Cómo están funcionando políticamente Las comunas, el apoyo político El apoyo transversal que tenemos nosotros Y yo le conté que los 21 alcaldes 128 concejales Los 6 consejeros regionales Y nuestros 8 parlamentarios en ejercicio Están apoyando transversalmente El proyecto Ñuble Región Y eso le gustó mucho al Ministro de Interior Esa es la gracia De Ñuble Región Que hemos conseguido El apoyo total Bueno, no falta que haya uno que otro Que no esté de acuerdo Porque, como dice el dicho Nosotros no vamos a ser moneditas de oro De todo el mundo Pero así lo quisiéramos Pero hoy día estamos trabajando Para lograr esa unidad transversal Que nosotros necesitamos ¿Se comparó con el Ministro del Interior? Claro, el Ministro del Interior Y el Subdere nos habló del proceso legal Y aquí entramos en el tema El proceso legal es Y nos justificaron Y nos explicaron Que nosotros no podíamos Tener tres leyes simultáneas Con suma urgencia Como la elección de los intendentes O futuros gobernadores regionales La elección del voto chileno en el extranjero Luego las competencias Y también atributos Que van a tener estos nuevos gobernadores electos Y esta semana Que ya comienza Porque la semana pasada Estaban en la semana distrital Todos los parlamentarios Mañana, martes Comienza la semana legislativa Entonces tienen que despachar Estas dos leyes Que faltan No pueden haber tres Claro, no pueden haber tres Con suma urgencia Porque es muy complejo Para ellos también Por el tema de la tabla Para ponerlo en discusión Entonces Se despacha esta ley Esta semana La ley de la elección De los gobernadores regionales Luego las atribuciones Y de inmediato comienza Simultáneamente La ley New La Región En la próxima semana Porque de aquí al 20 de agosto Estimados amigos y amigas La presidenta de la república Se comprometió A través de No ella Porque no lo hablamos con ella Para ser claro O sea Los ministros Y los subsecretarios Conversar con la presidenta Para que ella anuncie Claro que sí Anuncie Lo ideal Temas relevantes Sobre el proyecto New La Región Que hoy día Viene fuerte También conversamos mucho Cuáles son los pilares Que usted Me preguntaron Ve Para la futura región De New Y ahí conversamos Intervino el intendente Intervino el diputado Jorge Zabat Intervino también Don Ricardo Sufuente Que está muy a caballo Porque era regionalista Entonces apuntamos a Una región agroalimentaria Una región turística Una región comercial Porque tiene mucho comercio Mucho comercio En todas las comunas Por supuesto Desarrollado Forestal también Con oportunidades para el mar La parte marítima La pesca El desarrollo Grande que se va a venir En esa área Todo lo que tenga Que ver con la conectividad Vial Porque son muchos caminos Carreteras y puentes Que se tienen Conchoir Para desarrollar Aún más todavía El turismo Y por otro lado También estuvimos conversando De una región limpia Ecológica Respeto al mar Los de Plinqui Que nos oponíamos Tajantemente Al tema De la interacción De la salmonera En Comquecura Tranquaco Y Cuelebo Por otro lado La conectividad Vial Hacia Nuestro país Amigos y hermanos Argentina Vía Malargue Por el paso Peruenche Que ya está activo Estamos de chillar A 400 kilómetros Solamente Para llegar a Malargue Y eso significa Que eso tiene que estar De parte de Chile Habilitado Siempre Permanentemente Porque ahora En el invierno Solo lo limpian Solo lo despejan Hasta donde está La parte de las De las canchas de esquí Y después Hacia la frontera No está conectado Porque lamentablemente Las máquinas Ya nevando mucho Y si la máquina No lo pasó De inmediato La nieve Se endurece Se acumula Es imposible ¿Y en cuanto A los plazos más o menos? Bueno Los plazos Yo creo que Que se van aignando Solo En la medida De lo posible Que se están tratando Los temas En particular En los medios Escritos esta semana Estimado Marco Y televidentes Amigos En su hogar Aparecieron varias veces En los medios Escritos Si es conveniente O no conveniente Escuchar a la ciudadanía Yo soy partidario Porque está El senador Felipe Arboe El senador Víctor Pérez Que aparecían Con una opinión Que ya esto Lo habíamos hecho Y que hoy día Las comunas Siguen solicitando Ser escuchados Yo soy partidario Porque no quiero Que se me acuse Que nosotros Como Unión Región Nos regamos al diálogo Soy abierto al diálogo Que se haga debate Y la comisión También quiere escucharlo O sea Estamos de acuerdo A las dos La comisión De gobierno Del senado Que lo preside La senadora Con el senador Con el senador Con el senador Saldívar Con el senador Rossi Con el senador Arboe El senador Quintero Y el senador Espina Entonces Esto es una comisión Ellos están dispuestos A escucharlo Entonces que lo escuchen Que escuchen a Coelemo A Quirigüe Que escuchen a Quillón Que escuchen a Ulle Que escuchen a Coihueco A San Carlos Que son las comunas Más comprometidas En este debate Chillán también Por supuesto Porque Chillán también Está peleando Que la provincia Se quede acá Y no se vaya a Ulle Los de Ulle Quieren que sea allá Y no a Chillán Porque nosotros Como comité En un región Y yo sigo sosteniendo Hasta el último día Lo que nosotros mismos Solicitamos Presidenta Por ningún motivo Que los dos poderes políticos Estén en la misma ciudad Y ellos lo escucharon Y así lo hicieron Por eso En el proyecto de ley La presidenta Lo presentó Con Burle Capital provincial De esta provincia Del Diguillín Hacia Yungay Provincia del Valle de Itata Se presentó a Quirigüe Y provincia del Punilla Se presentó a San Carlos Lo que yo sé Este nuevo marco Es que el proyecto de ley Se va a mantener Y eso acordamos Tal cual como lo envió El Ejecutivo En esta área Con las tres provincias Pero después Nos asistieron también Y el diputado En la semana Me dijo Que no nos sorprendiéramos Porque en una de esas Con toda esta cuestión económica Podría aparecer Dos provincias Nomás Por el tema económico No quisiera Que fuese así Pero lo importante Como me dijo un amigo Lo importante es ser Lo importante es que se cumpla Un balance positivo Lo importante es ser región Lo importante es El número de provincias Es lo de menos quizás Pero también ayuda No se habló de cuáles No se habló de cuáles Al tener tres provincias Le ayuda infinitamente Tener oportunidades A los tres territorios Claro que sí Si fuese dos Estaría más focalizado Y centralizado En esta columna Vertebral De la carretera Norte-sur San Carlos Bunes Y Chillán Entonces Chillán Viejo Cuatro comunas Que serían prácticamente Las más favorecidas Porque todo estaría Focalizado acá Salvo que se piense Que el Valle de Itata Esté una capital provincial Enquirigüe Que se siga manteniendo Esa zona Pero no me hago Todavía la idea Porque para mí A ver Estamos hoy día Trabajando para tres provincias Bueno yo y además EREX saliste en la prensa Aquí en Porta En la discusión del día de hoy Para que Lo voy a mostrar Para que la gente Que no nos pudo Sintonizar en la mañana A través del diario Y también hay una declaración Extensa Acerca de lo que fue tu viaje Son personeros de gobierno EREX Y a todas luces Como tú bien nos comentabas El balance es positivo Hay que seguir trabajando Hay que seguir presionando Y hay que esperar Que la presidenta Cuando venga el 20 de agosto Nos pueda recibir Bueno en eso estamos Estamos esperanzados Reunirnos con la presidenta Ese día de alguna u otra manera Le tenemos un presente También como Yule Región Entregarle Eso puede ser Hacer un poquito cariñito Un cariñito El motivo Para poder juntarse con ella Celebramos esta semana Los 19 años En Yule Región Pero la celebración La vamos a hacer El sábado 27 Así es Desfilamos como Yule Región Se acordó la asamblea Estamos invitados Por el señor Felipe Elwin Alcalde de la comuna De Chillán Viejo Con gran masa Queremos desfilar Como Yule Región Voy a invitar A las filiales De Coelemo Trehuaco Quirigüe Que están muy organizadas Quillón Bullle San Carlos Cel Carmen Pemuco Tengo entendido Que también ya Se están organizando Bastante bien Pero delegaciones De distintas comunas Ojalá Y que digan La comuna de Trehuaco Por ejemplo Presente La comuna de Quirigüe Presente La comuna de San Carlos Presente Claro Por supuesto Y vamos a ver Si podemos Universalizar Los colores Que son el blanco Y el verde Por la agricultura Y el blanco Por la nieve Claro Globos blancos Y verdes Y azules Y rojos También son cuatro colores Pero yo creo Que podríamos Podríamos tener Los cuatro colores También Perfectamente Muy buena noticia Y el suelo Y el muro rojo Ustedes saben Que representa La uña del encino La sangre que corre Por la avena De lluvia del encino Que siempre ha sido Con mucha tenacidad El azul del mar Y el blanco de la cordillera Y el verde De la agricultura Y la forestal Porque ya Como yo siempre digo Llegó para quedarse Y no podemos Luchar O lidiar contra ella Otro hecho noticioso Que marcó la pauta La semana pasada Fue la inauguración Por supuesto De nuestro teatro Municipal Yo por problemas de tiempo No tuve la posibilidad De asistir Pero supe que tú Estuviste ahí Y eso lo vamos a conversar Por supuesto A la vuelta De una breve pausa comercial Ya regresamos Y de otros temas más De turismo Y de otros temas también De turismo Perfecto Producción 10 de la mañana 10 de la mañana Un importante premisa Que quiere compartir Aquí con todos Nuestros televidentes Bienvenido Hola muchas gracias Y buenos días A toda la gente Que nos está viendo Por el canal 21 Canal 21 Aquí en Coffee Vamos a ver El tema Del teatro municipal ¿Cómo fue? Bueno el teatro municipal Es como una canción Muy parecida A la de Yule Región Un sueño Muy soñado Así dice La canción De Yule Región Y también El sueño Del teatro municipal 70 años Se demoró Para poder Ver realidad Lo que nosotros Tenemos al día de hoy Estamos felices Todos los chilelejos Todos Yule Por eso Estamos involucrados También como Yule Región Porque se habló Ahí en su momento En la inauguración De El teatro De la futura región De Yule De carácter regional Desde el año 1990 Ya viendo Después del terremoto El 39 Se construyó Alrededor del año 40 Y 45 Por ahí Entonces Pero quedó Estático Hasta el año 90 El año 90 Se recuperó La idea Con una corporación Muy trabajadora Yo lo felicito Realmente De ahí en adelante Que el presidente Elwin Conversaron Reactivaron La vía del teatro Municipal Y siguió En adelante Con todos los Alcaldes Que ha tenido La comuna de Chilla En los últimos años Han trabajado Para poder lograr Este objetivo Y en este último Periodo Cuando Sergio Se ha logrado La meta final Y obviamente Me pidieron En esa oportunidad Como yo En la región Hiciéramos una carta De apoyo Para que el CORE Se sensibilizara Y entregara Esos 800 y tantos millones Que faltaban Para la etapa final Y así se entregaron El gobierno de Chile Entregó mucho Mucho dinero Porque había también Un compromiso La presidenta Bachelet En el gobierno anterior De realizar varios teatros A lo largo del país Entonces Como se hizo Concepción Varias entregas De teatros Obviamente Que Chilla Se dio la obligación De recibir También Ese acuerdo He participado De una obra Teachar Que hubo muy bonita El sábado Después lo fui a ver Solo De nuevo El teatro Está maravilloso Y me tocó En el tercer piso arriba Y se ve desde abajo Maravilloso Se achó Artístico Estuvo Artístico Como el Vicente Claro Ah si Ese chico Chilla Mezco Yo le veo Un tremendo futuro A ese niño Una voz maravillosa Que tiene El ex aluno Acá al Palo Gustavo Está estudiando En Italia Pero tiene una voz Maravillosa Y es un niño Pequeño Y tiene unos pulmones Para sacar Un bozarrón Y una Un aguante De la voz Para los típicos Del tenor Para poder hacerlo Bueno como lo hacía Ramón Binay En el fondo Es un inspirador Hay otros más inspiradores Tiene varios maestros buenos Tanto acá en Chile Como en el extranjero Estamos viendo la gráfica En este ámbito De la De la De la De la De la región El conjunto Fosclórico Que se presentó Ese día Maravilloso Con voces Muy maravillosas Y cantaron Varias canciones A Chillán Dedicadas a Chillán Pero yo también sigo Reclamando por el tema De la región O sea no solamente Cantemos canciones De Chillán Sino que hay canciones De una De San Carlos De las otras comunas Que también deben ser mencionadas Se trató de convocar A toda la ciudadanía A toda la ciudadanía Claro Usted inauguró El ministro De cultura Que estuvo maravilloso Ahí se ve El chico Vicente Muñoz Fenomenal El chico Muy 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 bueno Muy positivo Las acciones Que se hicieron allí La presentación De la pianista También Muy bien Extraordinaria Bueno En el fondo Viene a justificar Estimado Marco Y televidentes Que yo le Es cuna de héroes Y artista Es No lo fue Es presente Ahí estamos viendo La dimensión Del teatro La cantidad De butacas Cerca de mil Mil quinientos Habitantes Entonces Muy muy bonito Realmente Es muy merecido Esto para a Chillán Porque hacía muchos años Que estábamos esperando Y obviamente Para la ciudad De carácter regional Ver este edificio Para nosotros Y luego Para tener Felicito Carmen Gloria Media Con su orquesta Maravillosa De la Escuela Artística Más de 70 Miembros Del conjunto Las personas Del coro También Un coro De más de 70 Voces También De distintos coros Chillán Estuvieron ahí En la instalación Del himno nacional Entonces Hubo Mucha Mucha participación Me gustó El compromiso Que hizo El ministro Otto De cultura Que estuvo presente Un compromiso Para continuar Con la extensión De las salas Que faltan Del teatro Municipal Lo importante Es que ya está Lo importante Es que está Ahora con el turismo Que vamos a ir Abriendo las puertas Y ya vamos Ahora a escuchar La gran noticia Que nos tiene Para poder Tener gente De afuera Turistas de afuera Que vengan a ver Teatro acá O artistas También que vengan A participar De este teatro Municipal Como tú bien lo decías Edgar La importante noticia Es que Edgar Nuestra ciudad Quiere compartir Con nosotros Y en exclusiva Es algo exclusivo Es algo que Viene de la mano De la nueva región De Ñuble Es algo que Que nació De corazón Nuestro También Desde que llegamos Aquí a A Chillán A ser parte De la comisión De turismo De Ñuble Región Y era explotar El espacio aéreo Que hay en este momento Explotar el aeródromo Que lo han inaugurado Un aeródromo Con una pista De 1700 kilómetros Un aeródromo Nuevo Y debemos de utilizarlo Llegó el teatro municipal Van a llegar casinos Van a llegar cosas nuevas Que van a necesitar Que una capital regional Esté conectada Con la capital también Y que esté conectada Con el mundo Que es la buena noticia Una aerolínea Venezolana No es chilena Es venezolana La cual es voy a representar Y soy vocero oficial Aquí en la nueva región De Ñuble Porque hay una persona Encargada a nivel nacional El señor Andán Valenzuela Él es encargado A nivel nacional De la aerolínea Capital venezolano Pero va a trabajar Aquí en Chile Ya se abrió Con Antofagasta y Salta Con Intendente Vuelta En Antofagasta Ya se abrió Ya se hizo la presentación De lo que se va a hacer Ya la ruta está autorizada Y se va a manejar Antofagasta-Salta La que vamos a manejar Ahora que voy yo A comercializar Aquí en la nueva región De Ñuble Va a ser la Santiago-Chillam Vamos a saltar Hasta Los Ángeles Chillam-Chillam Y poniendo el foco En Chillam ¿Con qué frecuencias Sería? Lo que son frecuencias La estamos estudiando Hablé con la gente En Santiago Que estuve el viernes En el aeropuerto Con ellos reunidos Con la junta directiva Con toda la gente Que está manejando Todo al BATRO Ser live Para las frecuencias Yo les hablé De pronto De una frecuencia diaria Quiero decir Una de ida Otra de la tarde Una de la mañana Otra de la tarde De lunes A viernes Todo depende Como responda la gente Todo depende De como De como la gente Este Para ir Para la gente Que viene Sabemos que con el teatro Municipal Se abre puertas Para que vengan Artistas Que no lleguen a Concepción Sino que el artista Llegue directamente Aquí a Chillán Que la gente Que venga al teatro Municipal De otro lado Llegue aquí No tenga que llegar A Concepción O no tenga que venir Cinco horas Por tierra Ya está casi Concreto A ver El primer punto Que era la junta directiva En Venezuela El dueño De los dueños De la aerolínea Ya aprobamos El avión En Santiago Para que haga Santiago Chillán Chillán Los Ángeles La ruta fue aprobada Por los dueños La ruta Ya está bien aprobada Por la dirección General de aeronáutica Civil Ya no tenemos Problemas con ellos El avión Ya está en pintura En Brasil Es un avión De 30 personas Es un avión Embraer 120 Hablo de 30 pasajeros Presurizado Un avión Que va a llegar Aquí a Santiago La dirección General de aeronáutica Civil La hace La certificación Del avión Lo certifica Y pretendemos Para entre noviembre Diciembre El primer vuelo Inaugural Excelente A corto plazo Bien Coméntanos un poquito Acerca de esta aerolínea Cómo se gestionó Y a ti principalmente Cómo te surgió Esta inquietud De traer vuelos Acá en nuestra ciudad A ver La inquietud No nace Primero Hacemos una encuesta Por la parte de Facebook Ponemos Qué pensarías Una aerolínea En tu ciudad Y todo el mundo Más de 600 mensajes De apoyo Tráiganla La necesitamos Tráiganla La necesitamos La queremos Por motivos De comercio Por motivos De salud Y hay mucha gente Que me decía Para ir de aquí A Santiago Y una persona Enferma Cinco horas En un bus Es muy Muy duro Para esa persona Para Turismo Porque pensamos Si se puede hacer Por la política De cielos abiertos Que hay entre Argentina Y Chile También abrir la ruta A Malargue Y abrirla A Bariloche Y si pensamos En grande Edgar Podríamos hacer vuelos Internacionales Podrían decías Argentina Malargue Y Bariloche En una primera etapa Primera etapa Vamos a tocar Los vuelos Internacionales A Argentina Porque la aerolínea pequeña Nos da una autonomía De vuelo De dos horas Entonces no me permite Hacer vuelos Más largos Más largos Claro ¿Cómo se llama esta aerolínea? Albatros Air Life Albatros Albatros Air Life Entonces permite vuelos De corta distancia El avión pequeño Vuelos de dos horas Autonomía De dos horas Máximo de vuelo 1400 1500 kilómetros De autonomía No permite vuelos Más largos Pensábamos meter Pensábamos colocar Un charter Grande De aquí de Chillán Hacia Punta Cana Claro El día El día viernes Estuvimos en reunión Hicimos una simulación De vuelo en el aeropuerto Desafortunadamente Ese vuelo grande No va a poder salir De aquí De Chillán Porque ¿Por la pista? Por la pista Por la pista La pista de aquí Tiene 1700 Y el vuelo Necesita de esos Vuelos grandes Pero de urgencia Necesita 300 El 30% Más de metros En caso de emergencia Entonces Por ese caso Vimos Hablamos Y llegamos De que Chillán Vamos a poder sacar El primer vuelo Que vamos a sacar Al Caribe De aquí No va a ser posible Vamos a sacar Vuelos internacionales Pero a Argentina Pero lo vamos a hacer Desde Concepción Para que la gente No esté aquí Hasta Santiago 5 horas Sino que desde Concepción Vamos a estar volando Al Caribe Mientras Esta pista Que según dijo El ministro de Obras Públicas La iban a agrandar Claro A 2100 Ah Un proyecto Sí Eso viene De la mano Con la creación De la región De Añubre Excelente Claro Porque la nueva región El ministerio de Obras Públicas Tiene que invertir En la pista Aérea Para hacerla Como una pista Alternativa Del vínculo Y de hermandad Que tenemos que tener Comercial Con Concepción Si nosotros No vamos a salir De Concepción Peleados Ni con problemas Con ellos Vamos a seguir Teniendo los vínculos Marítimo Portuario Y aéreo Vamos a descentralizar Un poco el cuento Claro Por supuesto Yo felicito A Edgar Esta tremenda gestión Y se ha hecho Bueno Lo hemos conversado Con él Lo habíamos socializado Hace mucho tiempo Pero teníamos Un compromiso De no divulgarlo De no decirlo Hasta cuando no No fuera concreto Y hoy día ya Es concreto Es un hecho Es una realidad Lo que él nos está diciendo Y también Como ya lo manifestó Trabajaremos En la futura región Para que se concrete Pronto La La prolongación De la pista Y en esa sensación Te quedan algunas reuniones Todavía pendientes ¿O no? Claro Todavía quedan Pendientes Reuniones Queda pendiente Dar a conocer Esta Esa nueva gestión Con un proyecto Que lo vamos a hacer Estamos estudiando Donde se va a hacer Para la presentación Ya la nivele De toda la gente Que la gente conozca Todas las frecuencias Como van a ser Toda la infraestructura Y toda la logística De los vuelos Bueno Que la gente Me haya confiado En la gestión Y que se haya atrevido Que Chillán Siendo región Los ángeles En las dos provincias Actuales Futura región De San Santiago Entonces yo creo Y de que la nueva región Poder volar Poder volar a viones pequeños ¿Cómo lo vamos a hacer Con Policía Internacional Y ese tipo de cosas También es un tema Bueno en vuelos Nacionales no hay problema Lo que son vuelos A Santiago No tengo problemas Con esa parte Porque no hay necesidad En los vuelos Internacionales Ya hemos hablado Con la Policía Internacional Nosotros hemos estado Reunidos Con el jefe de extranjería Fue que estuvimos Y ellos prestan El apoyo Para esa parte Policía Internacional El SAC Y la aduana En Concepción Aquí ya recibieron Un vuelo una vez Pero es un vuelo Charter No un vuelo regular Lo que nosotros Estamos hablando Son vuelos regulares Vuelos regulares Son vuelos itinerarios Vuelos de frecuencia diaria Aquí una vez Recibieron para Como un avión De 10 turistas Que venían para las termas Venían de Brasil Y la Policía Internacional Prestó el apoyo Y la logística Para que ellos entraran Igualmente Nos van a ayudar Con la logística Para estar Con los vuelos Internacionales Claro que sí ¿Y el avión saldría Desde acá O sería una escala La primera sería Santiago, Chillán Chillán, Los Ángeles Depende Como estemos viendo Que Chillán Se ve Como Que la gente Esté comprometida Con este proyecto Que la gente Quiera decir Que bueno Poder volar Que bueno Poder llegar a Santiago Que bueno Después estamos pensando En La Serena Chillán, La Serena Para época de vacaciones Para época de verano Que la gente vaya A La Serena Hasta Puerto Montt Bueno Estamos viendo Para abrir Rutas nuevas ¿Y en cuánto tiempo Edio? ¿Cuánto nos demoraríamos De aquí a Santiago? O 45 minutos La autonomía Del vuelo O sea Lo que demora Un vuelo 45 minutos De aquí A Santiago Súper Bien Bien Estupendo Ojalá Que el proyecto Ojalá Ojalá Que el proyecto Claro Se me atendice Y realmente Es exitoso Yo creo que sí Porque nosotros Como comunidad Necesitamos también Una vía de transporte Más expediente Más rápida Como tú bien decías Trasladarse a Santiago Una persona enferma Cinco o seis horas No es menor Claro Bueno vamos a hacer Cuestión entonces Conversando con el señor Alcalde de la comuna Que tiene que Obviamente ser uno De los primeros Que tiene que Enterarse de este tema Los chacos en la hora Después contacto Con el intendente Y vamos a hacer Una reunión Y tengo entendido Que un lanzamiento Antes del 20 de agosto Ya estaríamos Haciendo un lanzamiento Oficial Ya sería un lanzamiento Oficial Si el 19 de agosto Un día antes Del natalicio De todo lo que hace En Chilla en Viejo Hablé para que el señor Hernán Valenzuela El director nacional El representante Ya nacional Aquí en Chile De toda la aerolínea Venga a exponer Lo que vamos a hacer De pronto no viene Con las frecuencias De pronto no venimos Con los precios Pero vamos ya A mostrar todo el proyecto Y a exponérselo A la ciudadanía A decirle Que hay una aerolínea Que quiere ayudar Con el progreso De esta futura región Excelente noticia Fenomenal Esperamos que sea Todo un éxito Siempre bien informado Fenomenal Muy bien Y quien mejor Que darlo a conocer Aquí en el canal 21 Así que obviamente El canal 21 Va a estar invitado Ese día Y queremos también Que los canales Nacionales Vamos a ir a Concepción Lo más probable En la semana Con Edgar Para invitar A TVN A Canal 13 A Mega A TVU A Canal de Concepción Que vengan Así es pues Muy informados Que vamos entonces Muchas gracias Por esta notición Que nos entregaste Entonces esperemos Que se materialice Y se haga concreto Este lanzamiento Entonces el 19 De agosto Y a ti Alex Por supuesto También desearte Mucho exilio Muchas gracias Y cuáles son Los próximos pasos Ahora Esperar Que va a pasar Esta semana En la Comisión De Comisión Interior Del Senado Presidida La Senadora La Senadora Ina Fombeal Creemos Que van a ser Buenas noticias Que pronto Podríamos tener Tabla De votación En particular El proyecto Yula Región Muchas gracias Y que tengan Un muy buena semana Todos y todas Que se concrete Ese acercamiento Con la Presidenta Y el 20 de agosto Exactamente Muchas gracias Por haber estado Junto a nosotros Y yo los quiero invitar A una breve pausa comercial No se despeguen De nuestra sintonía Porque luego regresamos Con más Coffee Break